Lo que comenzó siendo un simple comentario de colegas en programas de radio que en su momento se hizo viral. El hecho de que se fuese a una alianza en primera vuelta llevando a Leonel Fernández como candidato presidencial y supuestamente Abel Martínez como vicepresidente fue cobrando fuerza a un punto tal que ya nos vemos obligado a darlo por hecho de que están esas negociaciones. Pero no hay que ser el oráculo de Delfos para saber que hay un gran obstáculo y que ese no es otro más que el expresidente Danilo Medina. Y yo dije en una ocasión en un capítulo van a tener que enfrentar directamente a Danilo Medina de manera violenta en el PLD porque me queda más que claro que él no va a ceder. Danilo prefiere que el partido se quede totalmente fuera del poder si las cosas no se hacen como él entiende. Pero ocurre que nadie fuera de él sabe cuál es el beneficio para el partido, si es que lo hay, de que las cosas se hagan en la línea que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora que le da un giro a esto y que me parece a mí que compromete a Danilo Medina y que tiene que hacer que él eche atrás? Digo yo, eso es en una mente. No sé si será tan tosudo de incluso ante este nuevo giro mantener su postura. Señores, ustedes saben que todo el entorno inmediato de Danilo Medina o casi todo el entorno pasó por el sedazo de verse ante el paredón público, aquello de que duerman con ropa y todo eso, ¿no? Y que Alexis Medina, su hermano, su hermana también o una de sus hermanas, que si su jefe de seguridad, Dan Cáceres, que si el ex procurador Jan Alain, que era el que le arreglaba los muñecos jurídicos, que si Donald Guerrero, su ministro de Hacienda, que si darle un susto a Gonzalo Castillo, su ministro de Obras Públicas y quién más se me está quedando, son muchos, ¿no? Toda esa gente, toda la gente de confianza de Danilo. Ah, claro, el más esperado en su momento, José Ramón Peralta. Todos esos elementos, todas esas figuras que vivieron en carne propia, lo que es privarte de libertad, que es el bien más sagrado inmediatamente después de la salud. Ahora ven sólo una manera de garantizar tranquilidad en el futuro, porque ellos también están temerosos de lo siguiente. Ah, bueno, si Luis se queda, él va a quitar a Miriam Germán. No va a poner a Jenny como procuradora, pero va a poner, que es lo que se dice, y es el temor, a la esposa, a la esposa de Guillermo Moreno, ahora Celeste Fernández. O sea, el asunto ahí sigue igual de complicado. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues que el PLD vuelva al poder. Pero están viendo que de repente a cuatro meses de las elecciones de mayo, Abel Martínez no garantiza eso. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, tenemos que pujar porque se da una alianza con Leonel como candidato en primera vuelta. Después de todo, fue él quien politizó la justicia dominicana. Fue él quien enseñó a Danilo y ahora a Luis Sabinader a poner jueces favorables en las altas cortes, es decir, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que pasó? O lo que ha pasado, que José Ramón Peralta y Jan Alain le están pidiendo al expresidente Danilo Medina que reconsidere su postura. Eso es lo que ha trascendido, extraoficialmente. Como una forma de tratar que Danilo flexibilice en esa postura recalcitrante de no entrar en un acuerdo. Es increíble porque si ya el propio candidato presidencial, que es el perjudicado, está cediendo, se ve como quien dice flexible, pues caramba, ¿qué más da? ¿Qué más cuesta? Vamos a terminar de ponernos de acuerdo. Es evidente que con José Ramón Peralta a la cabeza, el séquito del expresidente Danilo Medina no quiere arriesgarse a pasarse años y años en este trajín. Porque a Mende son gente de negocios. Independientemente de que usted diga, no mira que esto, que se beneficiaron con esto, pero por lo menos José Ramón Peralta era y sigue siendo un empresario antes y después de su paso por el poder. Y a una persona que está enfocada en sus negocios, estar yendo a cada rato a un tribunal, eso le sabe a M. Él, así como Donald Guerrero y otros, Jan Alain ni se diga, prefieren buscar el camino más expedito para que eso se resuelva. Y lo que, y pienso que usted también haría lo mismo si estuviese en la piel de ellos. Bueno, el hombre aquí es Leonel. Hay que hablar con Danilo. Y eso es lo que se acaba de propiciar ahora. Que incluso los mismos danilistas, si es que aún se les puede llamar como tal, están en contra de su gurú que no quiere alianza presidencial en primera vuelta. Esto representa un sisma dentro del sisma. Y cuando digo sisma dentro del sisma me refiero a lo que pasó en el 2019. Pero paradójicamente, este giro lo que produciría sería la unión, la reunificación del PLD, aunque quede engullido. Que es lo que algunos temen. Que supuestamente ese partido quedará engullido. Y aquí hay algo interesante. Y esto se quedará como una interrogante histórica. Esa necesidad que tenía Danilo Medina de hablar opacando a su candidato, Abel Martínez, y disminuyendo con esto la posibilidad de que en efecto él se convierta en una amenaza electoral real. Bien pudo ser algo a propósito. Precisamente, no ya por Leonel, sino para garantizar que Abel Martínez no sea el próximo líder. Eso es algo que de momento no podemos responder ni a nivel positivo o negativo. Ahora, bien pudiera ser que la lógica del poder llevara a Danilo Medina a actuar de esa manera, incluso inconscientemente. Ya lo hizo una vez. Quienes le malograron la carrera política a Jaime David, aunque él no hizo mucho para sacar cabeza o coger cabeza, fueron precisamente Leonel y Danilo, los candidatos que se compusieron para sacarlo de la candidatura presidencial a Jaime David y que el candidato resultase ser Danilo Medina, que quería aprovechar esa oportunidad de oro teniendo los recursos del Estado a su favor. Entonces, Danilo Medina y Leonel Fernández sacan de circulación al menos durante los próximos cuatro años de circulación a Danilo Medina. Ese caso que se da del PM es la respuesta de Danilo en forma de venganza a esa traición momentánea de Leonel. Estoy hablando con conocimiento de causa. Que Danilo mañana desmienta eso o un Marchena, me es indiferente. Pero ese caso PM que se manejó en el gobierno de Hipólito Mejía, quien pasó los datos, los documentos y todos, quien metió al medio a todos los que bailaron ahí, fue Danilo Medina. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo. Así como que si Luis deja o permite que Carolina en el distrito pierda, sabe que se va a ganar de inmediato de enemigo a Hipólito, porque Hipólito lo va a ver como una traición, porque el plan no era ese. Entonces, la hija se sacrifica, o más bien, mi hija se sacrifica y tú me la dejas perder. No. Así no. Entonces, si eso ocurriese, que entiendo que no va a pasar, pero uno nunca sabe, entonces, de cara a la reelección, Luis Sabinader ya tiene un enemigo interno. Y Hipólito Mejía que buscaría cobrarse esa pérdida. Eso es para que ustedes vean cómo funciona la política. Eso es igual que cuando me dicen a mí, en el plano internacional, no, porque Rusia y China, Estados Unidos, bueno. Usted habla de Rusia y China como que si fuesen amigos inseparables, ignorando que en los tiempos de Mao Zedong y Stalin, era de avalazos, o terminaron de avalazos, ignorando que hay una lógica en la geopolítica. Los amigos de hoy, una vez derribado el enemigo en común, pasan de inmediato a ser adversarios. Esa lógica nunca se ha equivocado. Esa lógica nunca ha dejado de ser en el plano de la guerra y lucha de intereses de naciones. Entonces, lleve eso de lo extranjero a lo local. Así pues, señores, así están las cosas en el panorama de la política local. José Ramón Peralta y Jan Alain no están dispuestos a seguir con esta incertidumbre de vida. Ellos quieren que en los próximos cuatro años esto se resuelva y asumen y entienden que con la vuelta del PLD al poder, eso sería enteramente más fácil. Pero para ello tienen primero que convencer a su maestro, Danilo Medina, para que dé marcha atrás en su postura. marcha atrás y se reconsidere en inmediato, ya con la bendición de Danilo Medina, una alianza presidencial en primera vuelta. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, suscríbete y activa la campanita. Comparte estos contenidos, lo más importante, compártelos en tus redes. Da like o dislike y también puedes comentar. Gracias y en pie para el próximo.